¡Suscríbete! Si te gustan mis vídeos, simplemente como metodología para apoyar a los creadores de contenido, tocar ese botón no cuesta nada y nos ayuda muchísimo a motivarnos, parece mentira, dirás, ¿lo dice para que me suscribas? Sí, evidentemente, claro que lo digo para que te suscribas, bueno, y también dale un pedazo de like, y recuerda que en el sistema de comentario, no, perdón, en la descripción de este vídeo tienes también un link a las historias de Venom, por si te habías olvidado, el Spider Coolette tiene un segundo canal o un canal paralelo del multiverso que se llama Historias de Venom, donde te contamos historias diversas y extrañas del mundo del fútbol, si a veces te aburres, ves que el Spider no tiene vídeos y dices, coño, me gustaría escuchar algo interesante, coño, pues vete al otro canal del Spider, Historias de Venom, donde Venom te está contando unas historias que lo flipas, te vas a quedar flipado, te van a encantar esos vídeos, si te gustan los vídeos del Spider, aunque no tienen nada que ver, porque son con otra temática, otro tono, otra forma, otra edición, no tienen nada que ver con estos, te van a encantar, te lo digo que te van a encantar porque te van a encantar. Bueno, vamos a estar hablando ahora de una situación que creo que es muy relevante para que veamos la diferencia entre Laporta y Bartomeu, una situación que es fundamental para entender el descontrol que había en Bartomeu y por qué el club de amigos no era el problema, sino era sólo el síntoma de una enfermedad más grave que venía de arriba, que venía de Bartomeu. Y os lo voy a explicar porque en un club como el Barça sabéis que hay unas jerarquías, está la junta directiva y el presidente, hay un cuerpo técnico intermedio que es la dirección deportiva, está el entrenador y el staff que sigue al entrenador y están los jugadores. Este es el orden jerárquico del Barça, a pesar de que este orden jerárquico tiene una particularidad muy extraña y es que los jugadores cobran más que los que están arriba de todo, porque los que están arriba del todo, que son la directiva y el presidente, no cobran nada. Los que están entre medio cobran, pero cobran menos que los jugadores y los jugadores son los que más cobran. Es decir, que tenemos una jerarquía muy definida en el club, una pirámide muy definida que cuando se trata de los salarios es una pirámide inversa. Es decir, tenemos jerarquía arriba con pirámide inversa hacia abajo, hacia el vestuario, pero luego los salarios son altos abajo y cero arriba. Con lo cual, digamos que la jerarquía está piramidal hacia abajo, donde los jugadores están en la punta abajo de la pirámide, pero a nivel salarial la pirámide es hacia arriba, los jugadores están arriba. No tiene ningún sentido, pero es un poco la situación que se da en esta jerarquía de los clubes de fútbol, donde los que mandan no cobran nada prácticamente, o no cobran nada. Luego, los que están en los cargos intermedios, que serían la dirección deportiva y el entrenador, cobran pero menos que los que están a sus órdenes, que son los jugadores. Si lo piensas en cualquier empresa, el que está de gerente o director de un grupo de personas cobra más que cualquiera de las personas a las que dirige. Y sin embargo, en el caso del fútbol, prácticamente todos los jugadores o la mitad de la plantilla cobran más que el tío que les dirige. Lo cual es una anomalía que Cruyff en su momento no quería que sucediera. Cruyff quería ser el mejor pagado del equipo porque entendía que si no, ¿cómo te vas a hacer respetar si hay un tío, por ejemplo como Messi, que cobra 20 veces más que el entrenador? Claro, es normal que Messi se piense que es el jefe del mundo, porque cobra más. Pero bueno, dicho esto, ha pasado una situación que hay que comentar que está relacionada con Gerard Piqué. Gerard Piqué, cuando el Barça está buscando un sponsor en la época de Bartomeu, Gerard Piqué es el que ayuda a Bartomeu a conseguir este sponsor y trae a Rakuten. Es una negociación que hizo Piqué. No tenemos constancia de que cobrara, pero no me extrañaría que se cobrara algo. No me extrañaría que se hubiese desviado dinero a la empresa de Gerard Piqué por hacer las gestiones, la comisión típica de traer un patrocinador multimillonario a un club de fútbol. Lo normal, como digo, sería es que cobrara algo. Eso es lo normal. Otra cosa es que nos quieren hacer ver que Piqué lo hizo por el morro. Yo no creo que Piqué trajera a Rakuten por el morro. No lo creo. Bueno, ¿qué pasaba ahora con las palancas? Resulta que Piqué quiso comprar el 24,9% del Barça Studios a través de su empresa. Lo quiso comprar para explotar ese activo alrededor del Barça. Y Laporta le dijo que ni él ni su empresa podían comprar ese activo. A pesar de que el Barça estaba necesitado de encontrar a alguien que pusiera el dinero, no le permitió a Gerard Piqué que fuera él el que comprara ese activo. ¿Por qué? Porque sintió que se violaba la ética del club. En el sentido de que un jugador en activo que está en el vestuario no puede ser propietario de una parte del club. Porque eso le da a ese jugador un poder que no tiene que tener nunca. Porque una cosa es que cobre más que el entrenador. Que eso ya es un problema. Que bueno, que más o menos se está solventando. Pero la otra es que sea encima dueño de una de las empresas importantes del club. Eso no tiene ningún sentido. Y con buen criterio, Joan Laporta ejerce su jerarquía y le pone freno a un jugador que está en el vestuario. Esto con Bartomeu no sucedía. Siendo que la gente decía, no, es que los jugadores mandan. No, si los jugadores mandan en una estructura jerárquica clara es porque alguien ha dejado de hacer sus funciones arriba de esa jerarquía. Es decir, que el jefe de Piqué ha dejado de cumplir con sus funciones como jefe y se ha convertido en un amiguete de los jugadores. Por eso, cuando se hablaba del club de amigos como que gestionaban el club, no era realmente así el problema. El problema no era que los jugadores gestionaban el club. El problema, ese era simplemente el síntoma. Es como si tú te rompes un brazo y no lo puedes mover. Dirás, hostia, tengo un problema, no puedo mover el brazo. No, el problema no es que no puedas mover el brazo. El problema viene dado de que lo tienes roto. Si no vas a resolver ese problema de movilidad hasta que no arregles el hueso. Vale, no había forma de resolver el problema del vestuario. Es decir, dices, voy a cambiar a los jugadores. Da igual, porque el brazo sigue roto. O sea, el jefe sigue sin cumplir sus funciones de jefe. Entonces, cualquier nuevo grupo jerárquico del vestuario potencialmente se va a hacer dueño del club. O potencialmente va a adquirir más poder del necesario porque la enfermedad, Bartomeu o el brazo roto, no se ha arreglado. Por mucho que cambies la mano. O sea, no es cuestión de, te voy a trasplantar una mano nueva, ¿no? Si el brazo sigue roto, sigo sin poder mover la mano. Por lo tanto, no es una cuestión de... El diagnóstico estaba mal hecho. Aquello del club de amigos estaba mal hecho. Y yo creo que nosotros aquí en este canal habíamos hecho el buen diagnóstico. Que era decir, no señores, el problema no es que haya un club de amigos. El problema es aquel que no le pone coto al club de amigos. Que no le pone la barrera al club de amigos para que solo tenga el poder que tiene que tener dentro de un vestuario. No en el club. Y ese problema era de Bartomeu. Y esta situación es totalmente sintomática de por qué Bartomeu permite que un jugador en activo sea el que consiga un patrocinador como Rakuten. También súper importante para la economía del club versus un presidente ahora que le dice al jugador, lo siento, tú esto no lo puedes hacer porque eres jugador de la primera plantilla y a ti no te vamos a vender el 24,9% del Barça Studios. Porque nos saltamos todos los códigos éticos, porque te hacemos creer que tienes más poder del que tienes, porque te empiezas a hacer dueño del club y esto un futbolista que está en activo en un vestuario no lo podemos permitir. Esto es bastante obvio. Esto suena bastante lógico. Bueno, pues a pesar de que suena bastante lógico, uno de los motivos por los cuales yo quería echar a Josep María Bartomeu, y era muy crítico con su gestión, aparte del Barça Gate, aparte de los fechajes random, era por esto. Porque yo ya había alertado en muchos vídeos cuando oí hablar lo del club de amigos, decía, el problema no es el club de amigos, el club de amigos es solo el síntoma. La enfermedad es otra que está más arriba en la jerarquía y es el señor Bartomeu. Si el presidente, el cuerpo técnico, hace su trabajo jerárquico de forma correcta, no hay forma que un grupo de futbolistas se adueñen del club. Pero eso, repito, eso era el síntoma. Ese síntoma, si tú pones a un presidente como Dios manda, lo anulas sin cambiar de jugadores. No te hacía falta cambiar de jugadores para anular el síntoma. Como mucho te cargabas a uno para mandar un mensaje de que hay una nueva jerarquía. Como hizo Guardiola cuando llegó Deco, este y esta. Ah, no, pero Eto no se quiere ir. Bueno, me lo quedo, no hay problema. No me altera la jerarquía porque ya he mandado el mensaje claro con Deco y con Ronaldinho. Eto se puede quedar porque yo ya voy a demostrar que soy un jefe que cumple sus funciones de jefe y no voy a permitir según qué cosas. Por eso, con Guardiola, aún estando Eto, Eto deja de ser una enfermedad. El grupo de jugadores que mandaban en ese vestuario, los que quedan, dejan de ser una enfermedad. ¿Por qué? Porque no eran una enfermedad, eran un síntoma de otra enfermedad subyacente más importante. En este caso, la dejadez de Bartomeu y de toda la jerarquía hacia el vestuario que se había ido debilitando porque el presidente es el primero que tiene que marcar fuerza. Es el primero que tiene que marcar fuerza y darle autoridad a la dirección deportiva y al cuerpo técnico. Si el presidente es débil, el resto de jerarquías se convierten en débiles. Y si encima el presidente es tan débil que se fía de un jugador para conseguir patrocinios, olvídate. Ahí ya estás frito. Y esto es una cosa que yo alerté en su momento. Esto que ha hecho Bartomeu es un problema para el Barça. Piqué no puede ser el que trae los patrocinios. Ni Piqué, ni Messi, ni su puta madre, de forma directa. Otra cosa es que el patrocinio venga a través del Barça porque Messi juega en el Barça. Pero no porque Messi levanta el teléfono y le dice a tal empresa Oye, vente a patrocinar. Y entonces esta empresa viene a patrocinar. Eso los jugadores no lo pueden hacer. Así que bueno, bien por la puerta, por cerrar la puerta a Piqué. ¿Qué es lo que tiene que hacer un presidente jerárquico para mantener, repito, la estructura jerárquica correcta y que no se genere una putrefacción en el vestuario que muestre una enfermedad que muchos confundan con el síntoma? Entonces, claro, al final quieres resolver el síntoma, pero si no resolves la enfermedad, atacas el síntoma. Cuando crees que está curado, como la enfermedad sigue, otra vez aparece el síntoma. Claro, hasta que no ataques la enfermedad, el síntoma no para de emerger a pesar de que pongas antibióticos o mierdas porque te estás equivocando, estás atacando el síntoma. Es como si a mí me duele mucho la cabeza porque tengo, no sé, un tumor y resulta que me dan analgésicos. Bueno, sí, me quitará el dolor de cabeza, pero cuando el efecto analgésico se pase, pues sigo teniendo dolor de cabeza porque no me ha atacado el problema principal que es el tumor, que es el que me da de cabeza. Me sacan el tumor, adiós a los dolores de cabeza, adiós al síntoma. Bueno, pues esto es lo que pasaba en el Barça con Bartomeu, que el problema no era el vestuario, el vestuario era el síntoma de un problema mayor y más importante, que era el presidente. Señoros, lo voy a dejar aquí y nos vemos en el próximo vídeo de vuestro amigo vecino de Spider-Cule. Hasta la próxima. Gracias.